Desde 2020, diversos sectores de la sociedad se han visto modificados debido a la situación de contingencia sanitaria. Particularmente, las artes se vieron afectadas de forma negativa al enfrentarse a situaciones adversas, como cierres de espacios, cancelación de presentaciones, reducción presupuestal en sectores público y privado, entre otras. Además del impacto económico, la convivencia e intercambios propios de las actividades artísticas migraron de escenarios físicos a virtuales. Si bien esto permitió mantener la comunicación, algunas experiencias se vieron mermadas. Es por ello que la generación de espacios híbridos de encuentro se vuelve una de las tareas primordiales para instituciones y organismos. En respuesta a este y otros contextos, la Dirección General del Área Académica de Artes ha realizado distintas ediciones del programa Artes UV con ejes rectores de impacto social. Es entonces que dentro de esta tradición y en concordancia con el proyecto rectorial, se convocó a los estudiantes a explorar y reflexionar sobre el tema de derechos humanos e inclusión, desde su propio quehacer artístico, por lo que se preparó una conferencia, una obra de teatro y varios talleres, entre ellos el de arte inclusivo de lo visual a lo áptico, impartido por Jessica Soler Balán, diseñadora en comunicación visual. Y el tema de inclusión, pues es lograr que todos los individuos estén pues dentro. Inclusión viene etimológicamente de IN, de estar adentro, de incluir y pues formar parte, ¿no? Que la mayoría de las personas pues se sientan cómodas dentro de sus posibilidades y que todos, no seamos uno porque cada quien tenemos diferentes características, pero de cierta forma nos sintamos cómodos, como ahorita estamos todos, ¿no? Somos diferentes disciplinas, pero estamos incluidos en un mismo tema. Dichas actividades concluyen el viernes 3 de junio, pero se espera que pronto se aplique lo aprendido en proyectos que beneficien a personas con capacidades diferentes, con énfasis en debilidad y discapacidad visual. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.